¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying viene de la palabra bullying, que es la intimidación, el acoso, la burla, la discriminación, es decir, la utilización de distintos métodos agresivos para maltratar a un niño o a una niña. Se da entre niños, niñas o adolescentes del mismo rango etario. Muchas veces los adultos nos hacen bullying. No, a los adultos no nos hacen bullying. En todo caso, un adulto puede percibir bullying en los distintos ámbitos institucionales o laborales donde participan, pero el bullying justamente hace referencia a niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, en el ámbito de la escuela, en el ámbito del aula o en espacios que tienen que estar vinculados, como el espacio deportivo, un espacio de recreación, que tiene que estar vinculado al ámbito educativo. Y en este sentido también el ciberbullying es la intimidación, el acoso, el maltrato, la discriminación, pero en el mismo rango etario también, pero dentro de los medios digitales de comunicación.